El cine, el teatro y la televisión la conocieron en su plenitud. En los 70 egresó de teatro de la Universidad de Chile. De ahí en adelante solo era brillar en los papeles que asumía. Actriz, comediante, pero también incursionó en el drama. Apareció por primera vez en la pantalla en los años 80 en la película Susie, luego Coronación. Telenovelas y programas humorísticos también calzaban para ella. En Matrimonio de Papel, Mi Nombre es Lara, Marrón, Glacé y de Chincola Jote, entre otras realizaciones, formó parte en esta última personificando a asesoras de hogar. Luego sería en el cine, el chacotero sentimental. ¡Vos soy el Juan! Para despedirse el año 2000 con su última teleserie, Corazón Pirata. Esto es lo que muchos conocieron de Miriam Palacios, la actriz. La figura artística que tras años padeciendo una silenciosa y avanzada enfermedad, el Alzheimer, dejó de brillar la tarde del lunes a la edad de 79 años en esta casa de reposo que la albergó por muchos años. Todas las partidas son tristes, lo teníamos bastante claro que esto tenía que suceder. Yo llevo cinco años y medio con ella, tuve una familia, la familia de la casa de reposo, mi gente que trabaja conmigo, tengo una hermana que también me ayuda, mi hijo. Ella se fue, estaba muy ya ida hace mucho rato, pero murió de la manito de todos nosotros. Del dolor pasamos al olvido de esta mujer referente del teatro chileno. Nadie venía a verla, a veces su hermana y una vecina, la que arregló todo para instalarla acá. La actriz vivía con una pensión mínima y el resto de los gastos los cubrían las dueñas de la casa de reposo Hogar Dulce Hogar. Que cuando se hizo un reportaje, en ese momento hay gente que trajo cosas, tortas, pero su público, en general, sus pares, no. Aproximadamente 6.000 personas están en hogares de acogida de larga estadía en nuestro país. Una triste realidad similar a la de Miriam Palacios, donde menos del 40% son visitadas por algún familiar. Una vejez que sumada al Alzheimer, motiva en muchos casos a los familiares tomar la dura decisión de dejarlos al cuidado de asilos de ancianos. Mucho amor hay, por supuesto, de parte del entorno, pero el resto también tiene que seguir viviendo. Creo que sí, creo que en el fondo van a tener que hacer eso, digamos. En el fondo llevarla a un asilo, no digo la palabra, pero bueno, no sé si abandonarla, pero en el fondo, que profesionales se hagan cargo, digamos. Desde muy cerca, Alejandro ha visto cómo el entorno familiar ha debido cambiar y adecuarse a la enfermedad de su tía. Los cuidados se han elevado. En muchas ocasiones, la afectada se ha salido de la casa perdiéndose en la calle sin saber dónde está ni cómo se llama. En fiestas familiares, por ejemplo, ella puede estar ahí, por supuesto, con su mirada perdida, mientras todo el mundo está pasándolo bien, normal, y ella puede de un momento a otro quedarse callada y preguntar dónde está, ¿no? Que ha salido a comprar, por ejemplo, y después anda preguntando o ella cree que está, que se dio en la playa o está en el campo. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta por un deterioro cognitivo, principalmente por la pérdida de la memoria. No se sabe que lo provoca, no tiene vacuna ni cura y no existe ningún tratamiento que retarde detenga el proceso de la enfermedad. Los fármacos que existen solo atacan los síntomas, no la enfermedad. Los últimos estudios dan cuenta de la existencia de la proteína amiloidea, la cual crece desproporcionadamente en los pacientes con Alzheimer. Es ahí donde apunta a las investigaciones y hacer un diagnóstico precoz, que puede ser de 30 años antes de que se desarrolle. Cualquier cosa que impacte el cerebro, como lo que usted ha mencionado, traumatismo encefalocriniano, enfermedad vascular del cerebro, enfermedad del corazón, con el pasar del tiempo van afectando al cerebro, por lo tanto es importante prevenirlas. La diabetes, por ejemplo, se estima que es un factor de riesgo para demencia, no necesariamente Alzheimer, pero es un factor de riesgo para demencia que es una de las tantas razones para vigorosamente tratarla y prevenirla si se puede. ¿Se han encontrado casos de jóvenes que tengan Alzheimer? Sí. ¿Qué edad pueden ser? Sí, los casos más jóvenes que yo conozco son cuando tenían 30 y tantos años de edad en casos de demencia de tipo Alzheimer familiar. Pero lo que sí es posible es enfrentar de mejor manera la enfermedad dentro de esta está llevar un estilo de vida saludable, es decir, comer sano, hacer ejercicios, realizar actividades intelectuales, no fumar ni tomar y controlar las diabetes y el colesterol. Junto a esto también existen las terapias complementarias y de medicinas biológicas. Entendiendo que dentro del grupo de riesgo están las personas expuestas a depresiones prolongadas, estrés, así como accidentes vasculares, la medicina natural viene a apoyar a la tradicional con la acupuntura, el biomagnetismo y las terapias florales, entre otras. Las enfermedades como el Alzheimer pueden ser afectadas por emociones, un estrés emocional, un estrés crónico en el tiempo puede llevar a una pérdida de la memoria, emociones fuertes. Es la única que puede trabajar con la organoterapia, con la coenzima, con las vitaminas y con los catabolizadores. O sea, eso es como para apoyar al Alzheimer, no te digo que lo cura, pero da una mejor calidad de vida. Cerca de 200.000 personas sufren del Alzheimer en nuestro país, algo parecido a lo que ocurre en los países más envejecidos del globo. Una enfermedad que les roba y les lleva el recuerdo en vida de su historia, de sus éxitos y fracasos, y sobre todo les impide amar a sus seres queridos.